¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! Estas son las muertas por los lutz de amor Me he matado poco con el negrófago, ¿eh? Ufff Otro empateo, bueno, güey ¡Muy bien! 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 Vamos a ir a acabar de saquear esta mansión. Es importante. Por aquí. No sé si lo pillo todo recto. Ya acabamos de saquear la mansioncita, tío. Y ya está. Es esta mansión, ya no la volvemos a pisar. Y ahora pues iremos a descubrir más cosillas y ya está. Vale. 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 Y ya estáis ahí. Chasales. Vale Vamos aquí Voy a tirar aquí de frente Voy a tirar aquí de frente Catedral Busco la salud de la gente ¿Puedo unirme al adrio? En verdad que este es un día de gloria Vienes de lejos Debes de ser muy fuerte para haber llegado hasta aquí Pero la fuerza no es nada sin la guía De una conciencia iluminada Si quieres entrar Debes prepararte para expandir tu mente Debes demostrar que mereces trascender No tengo miedo, mis otros De la vuestra poca lo superaré Puede que no muestres tanta gallardía Al enfrentarte al ritual de la madre semilla Espíritus más fuertes que tuyo Lo intentaron sin éxito Ve al oeste y adéntrate en la tierra Allí hallarás la madre de todas las puntas Es más alta que tú y que yo Y de sus frutos depende nuestro futuro Hazte con sus semillas Y arrodíllate ante su sabiduría Solo entonces habrás superado la prueba Para pisar suelo sagrado Vale, de momento estamos jodidos A ver A ver O lo cinta, tío O lo cinta, tío O lo cinta, tío No escucha nada Ah, sí Me duele, me duele mucho Por favor, bajad Esto es un soldado, loco Esto es No siento las piernas ¿Qué le habéis hecho a mis piernas? Frank, no te veo Frank, Frank, ¿qué te han hecho? Qué rutío, yo creo que es, ¿no? La contraseña por voz para abrir mi caja y vaya al banco Y utilice la contraseña Xinjiangwen El software está configurado para reconocer solo nuestras voces Pero lamento no poder recibirle en persona a gentilla Nuestro contacto en Norfolk confirma su llegada Ya les gustaría a los americanos que una gran mente de la república se pasara de verdad al enemigo Cuando cumpla su misión, será nuestro héroe Esto me recuerda que debemos concretar los detalles de su misión Esta habitación será su refugio en Point Lookout En principio deberá centrarse en parecer un perrito saltero de los americanos No levante sospechas Cuando sea seguro Vaya a las taquillas públicas del parque de atracciones junto al motel Una de ellas se abre con la llave que recibió el Norfolk Obtendrá la contraseña que necesita para acceder a los detalles de su misión El pago abordado se realizará tras la extracción Vale, voy a ir a mirar este sitio Y nos quedan dos por mirar Entonces lo vamos a mirar ya y ya está Vale, uno es este, el cementerio Y el otro está por aquí por lo que se ve Debe ser este barco No requiere llave No requiere llave Todo va a ser que no es, eh Le voy a lapidar No requiere llave Y ya está por un lado No requiere llave Un recto Y ya está, por un lado Sonido 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 ¡Suscríbete! 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 Vale. Alguien se la damos, tío. Alguien se la damos. No puedo decir que sí, pero razón de más para que me des el libro. ¿La parcela está muerta? No puedo decir que sí. 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 Misiones. No se que misión le he dado, tío. Ah, vale. No, pero será la casa de la tipa esta, de por aquí, ¿no? ¿Por aquí? Ya está. No sé por qué no lo marcan, tronco. Santo cielo, mírate. Buenas noticias, Encanto. El tónico está listo y embotellado. Aquí tienes tu paga y tu parte de la mercancía. Que la disfrutes. Vale. Misión completada. Me cago en todo lo que ha hablé. A ver. Pues creo que hemos acabado otra misión, ¿no? Creo que hemos acabado otra misióncita. Creo que hemos acabado otra misióncita. Pala, pala. ¡Uh! El palo es replante otra vez. Me cago en todo lo que ha hablé. Bien. escuchar la holocinta con los detalles de la misión de espionaje 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 con su madre pero la misión de espionaje la misión de espionaje y 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 a ver vamos a avanzar vamos a avanzar una clava en el bombo y la caja pero y 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